Ven te cuento, de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento, un, dos, tres El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Cuando no estás La casa vacía pregunta cuándo volverás Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Ya no te quiero No siento nada Estoy vacío Como el silencio de tu cara Sugar, yes please When you come, put it down on me I'm right here Cause I kneel Little love, little sympathy Banderas rojas Banderas negras Del lienzo blanco En tu corazón No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Imagínate que tú conoces Lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de las doce Si no tuviera mi loba Pa' que la despose Me voy con la manada Pa' que me destroce Porque en la calle Hay mucha compé Siempre lo bueno Se corrompe Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Yo no sé Si es en vano Compartilo Dame gusta Coméntalo Lío todo Yo soy Milton Rey